Antes que nada, obviamente agradecer la presencia de Marcus Hanke, jefe de la cooperación de la Delegación de Naciones Unidas y obviamente de nuestra flamante embajadora de Finlandia, Nicola Linders, y a tan distinguido grupo de técnicos, asesores, que nos acompañan, que han llegado al Uruguay y que van a transmitir toda su vasta experiencia en un tema que para nosotros, desde la cartera del Ministerio de Vivienda, realmente es muy importante. Ustedes saben que desde que iniciamos esta nueva administración, allá por el año 2020, hemos puesto como uno de los buques insignias justamente la construcción de la vivienda social en madera, como reconociendo el gran elemento, el gran material, que cuenta evidentemente con unas prestaciones que todos ustedes conocen perfectamente, las bondades del mismo, y sobre todo que nos va a permitir jugar sin perder la calidad de la vivienda el tiempo. Y el factor tiempo en la situación de la emergencia habitacional, en la situación de la vivienda social, es más que importante. Es de esta manera que hemos venido trabajando desde el primer día con todo el equipo del Ministerio, trabajando conjuntamente con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con varias organizaciones, tanto privadas, públicas, justamente para trabajar y para sacar la normativa, el encuadre necesario para que aquella idea que parecía a veces tan lejana de la posibilidad de la construcción, en un país donde tenemos tantas hectáreas y hectáreas de monte plantado, ver hoy que es una realidad, que ya hemos hecho palanes pilotos, como es el caso de MEVIR, en un plan piloto que lanzáramos allá por el año 2020, el año pasado, 2021, en agosto del 21 exactamente, y el 23 de diciembre, los participantes estaban entrando. Y ahí demostraban no solamente la buena calidad, sino ese ahorro del 50% en tiempo que hablábamos anteriormente. Agradezco profundamente esta posibilidad de este intercambio que vamos a realizar con estos especialistas finlandeses y chilenos que nos acompañan en esta oportunidad, para poder seguir avanzando en este tema que, como les digo, tanto nos importa y nos interesa, y ojalá que en el año 2023, a raíz de toda esta experiencia que compartan, podamos estar construyendo un mayor número de viviendas para tantos uruguayos que necesitan día a día. Muchísimas gracias, y una vez más, bienvenidos a mi querido París, República Oriental Uruguay. Justo como embajadora designada de Finlandia en Uruguay, es un gran placer estar aquí para inaugurar este seminario. Y señora ministra, fue realmente un placer conocerle durante su visita en Finlandia en agosto. Nos vimos en la feria de vivienda en Nantali, un día muy interesante, muy agradable. Y para mí, Finlandia y Uruguay tienen muchas cosas en común. Y bueno, claro, en los últimos años, especialmente en la industria forestal. Y estoy muy, muy contenta de que Uruguay sea un socio tan excelente para Finlandia. Y entre las cosas que tenemos en común, me gustaría destacar en particular la curiosidad por innovar y desarrollar nuevas soluciones y la voluntad de compartir estos conocimientos para avanzar. Y creo que realmente esta misión de expertos, que trabaja sobre la mejora técnica de la construcción con madera en viviendas sociales y financiada por Tayex de la Unión Europea, es realmente un ejemplo perfecto de colaboración. Y como ya sabemos, una delegación de Uruguay viajó a Finlandia en agosto y ahora tenemos esta delegación de Finlandia en Uruguay. Y el enfoque de ambos viajes fueron experiencias muy prácticas. Esto, un aprendizaje entre pares, realmente en una excelente expresión. Y bueno, hay muchos temas de la misión, numerosos, los protocolos de evaluación, las directrices técnicas para diferentes acondicionamientos, contra incendios, acústico, térmico, normas de protección de la madera y también el tema digital. Y todo eso con el objetivo general de promover la construcción responsable desde un punto de vista social y desde un punto de vista ambiental. Pienso que hoy, en muchas partes del mundo, y eso incluye a Finlandia, estamos realmente descubrimiendo el valor de la madera en la construcción, tanto en términos de eficiencia de la construcción y justo el factor tiempo, como en términos de eficiencia ambiental y climática. Yo quisiera añadir también la comodidad de vivir en construcciones de madera. Yo, de niña, crecí en una casa de madera. Y hoy nos dice la ciencia que nos demuestra los beneficios de vivir en construcciones hechas de materiales naturales como la madera. Y eso que genera residentes muy saludables y felices. Y bueno, con estas palabras, les agradezco mucho a todos y todas para participar hoy y por compartir sus experiencias sobre los diversos aspectos de la construcción en madera. Quintos, muchísimas gracias. Es un gran placer para mí estar con ustedes dentro de esta actividad en el programa financiado por Tayex, que ya lo he mencionado. Es un programa de la Unión Europea para intercambiar experiencias. Es una manera de trabajar que pido mucho Uruguay de la Unión Europea y que con mucho gusto estamos brindando en muchas áreas tenemos buenas experiencias que compartir, pero también estamos aprendiendo de esos intercambios con nuestros socios. Seguramente los expertos pueden comprobarlo, que durante ese cambio han aprendido también. Bien, es una manera de trabajar muy adaptada para un país como Uruguay, que es un país desarrollado y interpares, como lo dijiste, podemos intercambiar con ustedes. Bueno, eso es la manera de cómo trabajar. Ahora, ¿por qué trabajamos en esta actividad? Un dato únicamente es que la tercera parte de los residuos sólidos, de todos los residuos globalmente, lo sé de la Unión Europea, pero también en el nivel global, una tercera parte viene de la construcción. Es un desafío enorme. Hasta 2050, 68% de la población global van a vivir en ciudades. Cuando pensamos en construcción de madera, bueno, estamos pensando en casas de campo, casas de fin de semana, tenemos que cambiar nuestra mentalidad en todo el mundo y pensar más en sostenibilidad y construcción de madera es justamente eso. La mitad de estas zonas urbanas que vamos a tener en 2050, todavía tenemos que construirla. La mitad todavía vamos a construirla. Y una construcción que se hace ahora, llevamos los efectos para 50, 100 años. Es una inversión a largo plazo que hacemos y que dejamos a las otras generaciones, por lo cual es sumamente importante pensar en la sostenibilidad. Y la construcción de madera es un aporte muy importante en ese contexto. Y finalmente, ¿por qué lo hacemos entre la Unión Europea, Finlandia y Uruguay? Bueno, Finlandia es un país que tiene muchísima experiencia en ese contexto. Tienen esa mentalidad de construcción, de vivir en casas de madera, de reconocer la calidad y las ventajas. La embajadora ha expuesto muy bien. También alguien que tenía el placer de visitar ese lindo país que es Finlandia, va a darse cuenta que vivir en la naturaleza, con la naturaleza, de la naturaleza, te hace sentir bien. Y eso es lo que vivís en una casa con materiales naturales. Finalmente, para despedirme, en cuanto al futuro, nosotros de la Unión Europea estamos muy dispuestos a seguir trabajando con ustedes en el tema y con esa modalidad de TAIEX, de intercambio entre pares entre autoridades europeas y uruguayas. Y, bueno, mucha suerte, mucho éxito con el seguimiento de esa actividad. Y, bueno, muchas gracias por estar.